Con Baby Clementoni crecer es divertido. Juega y se divierte en un mundo de fantasía con Julián, el osito charlatán. Aprende las letras, los números y vive algo nuevo cada día. Y con Tito el caballito, además aprende inglés. Haz que los niños crezcan sanos y entretenidos. Baby Clementoni. Ellos crecen jugando.